Manuela Reyes 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 Música Porque vende castañas a Saga Que aguantando la nieve y el frío Con tu sabal y tu media cabal Fueres la reina prima a tu marido Hay recordado que sacaba Mosita, ey, recién casaba Y yo las beso por tu querer Ay, caracoles Ay, caracoles Ay, caracoles Mosito, ha dicho usted Que son tus ojos ya Vamo' viviendo Oh! Asamble Gracias por ver el video.